Este capítulo creo que de alguna forma nos va a interesar a todos porque es un ejemplo de cómo podemos organizarnos y también trabajar en conjunto para evitar los asaltos no digo que cumplamos el rol de policía porque yo estoy en absoluto desacuerdo con eso la policía tiene una función, nosotros tenemos otra función pero si podemos ayudarnos, si podemos ayudarnos la policía si podemos ayudarnos nosotros podemos ayudarnos, no podemos estar indemnes a lo que está ocurriendo y la historia que nos va a estar contando Iván tiene que ver con eso y también hay otros casos muy interesantes el tema de tener un perro en la casa hasta qué punto también puede ser importante Vamos a hablar de tres casos en particular el primero que ocurrió en la jurisdicción de la Comisaría Octava Metropolitana allá hacia el barrio republicano más o menos Santa Ana Santa Ana, cerca del campus de la Católica Santa Librada Barrio Santa Librada, sí una pareja de adictos, un varón y una chica de 18 años ella es la mujer y él es el varón se fueron a entrar a una casa ajena ahí se llama, eso hizo un miso de llagua y no era cualquier cosa, no me gustó el perro se fueron a entrar a una casa ajena la chica se quedó de campana en la muralla y él trepó la muralla y entró a la vivienda ajena el sobrino de la dueña de casa pilló y también trepó la muralla de su casa y cruzó a la de su tía y para tratar de combatir contra los dos delincuentes quienes no contaban con Floppy mala Floppy Floppy es una perra pitbull entrenada para este tipo de ocasiones vaya por la Floppy se abalanzó sobre este muchacho y le derribó y así totalmente entrenada la perra le derribó al tipo y no le mordió todo mal le habrá mordido le habrá rasguñado todo lo que está moviendo ahora claro pero le apretó contra el suelo ese ya guañaron verá que tipo él se movía y le iba a morder y a su vez esta chica fue reducida por el dueño de Floppy insólito es y esta gente estaba armada no, estaban totalmente ah no, el muchacho tenía dos machetes este muchacho dos machetes tenía es más, uno arrojó contra el dueño de Floppy y cuando se defendió ahí Floppy también ya le atacó no le macheteó por suerte a la perra ¿verdad? no le habrá dado tiempo claro pero no, no le dio tiempo y después como estaban tan volados ya fue fácil reducirlos y llamaron a la policía y hasta que llegó la policía Floppy estaba sobre sobre los delincuentes un movimiento en falso así le iba a morder porque era Floppy tranquila, quieta le decía y el muchacho y su novia ambos delincuentes estaban en el suelo y iba a matar y no sé si le iba a matar porque estaba ya su dueño ahí, ¿verdad? ¿qué te parece Floppy? no, no es el nombre precisamente no condice con su grave de lesividad el nombre de Floppy no hay tierna una pitbull es sí sí lo destacable en este caso lo del dueño de Floppy cómo entrenó a su perra efectivamente no fue un ataque desmedido es para este tipo de situaciones que estos perros valen la pena está un caso de legítima defensa era dentro de la propiedad adentro de la propiedad no hay mucho que mientras el pez ni si le mataba mientras el pitbull no salga a la propiedad no hay ningún problema ni si le mataba yo creo que se iba a aplicar la legítima y bueno, es claro porque estábamos con dos machetes como me estás diciendo de lo contrario el dueño iba a hacer la legítima bueno y ahora nos vamos a Santísima Trinidad jurisdicción de la comisaría 12 metropolitana que últimamente está trabajando bien hay que decirlo y de manera particular en este caso los grupos de WhatsApp cómo funciona Noval cómo previenen cómo ayuda al aclarecimiento de estos ilícitos vamos a hablar primero de uno de ellos una estudiante universitaria caminaba sobre Artigas o hasta o sea, le hay facultad o hasta J. Majoga tenía el teléfono estaba usando el teléfono y la mochila en frente viste que las chicas le ponen ahora la mochila en frente justamente para cuando iba a guardar su teléfono de hacia atrás le aprieta un muchacho con una pistola que resultó ser de juguete pero andan a analizar ah, no, este cuadro de juguete no me va a matar me va a resistir entonces, no que pucha ahí mismo bueno, la chica entregó su celular y el delincuente escapó el conductor de esta camioneta Toyota Hilux Surf presenció vio atestigó el asalto jamás o muñala tío ya está ahí ¿verdad? bueno, no sabemos cómo vamos a reaccionar le persiguió y le atropelló al delincuente Osvaldo le persiguió y le atropelló al delincuente este a su vez cayó y llevó la cara contra el asfalto se golpeó mal se golpeó todito mal y vos sabés que empezó a sangrar demasiado porque se peló toda la cara y llegaron los vecinos y no entendían lo que pasaba e intentaron defender al delincuente y ahí es donde empezó a funcionar el grupo de whatsapp que tienen los policías de la comisaría 12 con varios de los grupos de vecinos organizados y ahí cuando llegó la policía se aclaró la situación y los propios policías informaron a los vecinos no, este es un delincuente acaba de asaltarle a una chica le tenemos detenido él va a ser derivado a un hospital va a ser asistido pero queremos informarle que se trata de un asaltante no, es decir no le detuvieron al chofer claro, al principio mira otro caso después cómo funciona comisión Santa Clara dice uno de los barrios obviamente emitimos todos los nombres los números para preservar pero esta es la la secuencia de cómo funciona primer mensaje señor subcomisario necesitamos por favor su ayuda por favor si se puede enviar los patrulleros a nuestro guardia y ahí entran los audios de whatsapp también había una emergencia y los vecinos por grupo de whatsapp ya ni siquiera llaman al 911 porque muchos ya consideran una pérdida de tiempo mientras voy a llamar al 911 el 911 creo que te atiende llama a la comisaría la comisaría tiene que enviar a la patrullera claro bueno reaccionó la patrullera y capturó capturó al sospechoso este es otro caso ya no claro gracias señor ya la abogada está custodiada por los policías y la pareja se dirigió hacia IPS en Anahua había sido una pareja que simulaba salir de un súper iba a asaltar a una abogada y después el último mensaje felicitaciones la chica que fue asaltada es hija de mi amiga del grupo de Zumba tuvo que salir corriendo a la pobre ya después que fue capturado el asaltante la secuencia como te demuestra que es mucho más efectivo ahora el grupo de WhatsApp que el 911 en algunos casos pero para esto tu comisaría también tiene que estar atenta el policía que entra de guardia tiene que estar mirando el grupo de WhatsApp y para eso los vecinos también tienen que ser no tienen que enviar virores entonces cuando hay una ciudadanía organizada una comisión vecinal organizada y seria se obtienen este tipo de respuestas pero cuán importante es que la policía también esté alerta de que te sirve que vos con tu vecino sean todos serios y justo el policía que está de guardia está durmiendo este de que comisaría 12 comisaría 12 metropolitana es un ejemplo pero van por cuenta por cuela separada digo una cuestión de ellos no es que a nivel policial el equipo policial no se organiza pero ya viene trabajando esta comisaría hace varias administraciones así pero también hay que tener comisiones vecinales bien organizadas si por supuesto porque ellos mismos organizan a sus comisiones vecinales ellos mismos las organizan entonces es una manera hay un audio de un grupo tenemos el audio hay el audio de una de las vecinas cuando pide socorro a la policía vamos a escuchar escuchen un poco a ver está recorriendo una pareja con bolso de un supermercado son parejas jóvenes pero parece muy drogado entre sargento martínez teniente rueda casi artiga ahora se fue hacia artiga pero vuelve otra vez así y está pero son parejas jóvenes son un varón y una chica escuchate y le dio en el blanco es una vecina que detectó la actitud sospechosa de esta pareja y la policía reaccionó y envió la patrullera ahuyentó a los delincuentes y la señora ya agradece ahí el envío de la patrullera ¿entiendes cuán importante y vital se convierte esto vuelvo a tener grupo de WhatsApp con tus vecinos si tengo y así también actúan no tanto no son tan efectivos no digo entre los vecinos estamos comunicados pero no hay ninguna coordinación con la policía bueno y fíjate que importante aparte la comisaría 12 abarca zonas muy conflictivas zona de Puerto Botánico Barrio Santa Rosa hay sobre artiga y Lombardo esa parte gran parte de artiga donde están estas curtiembres por eso se llama ovaldo de estos negocios zonas muy conflictivas que abarcan y este es el fruto del trabajo organizado o sea ojalá ojalá todas las comisarías y ojalá todas las comisiones vecinales trabajaran de este modo anoche hubo tres casos en la jurisdicción los tres en Florencia fueron detenidos los delincuentes gracias al aviso de los vecinos en otro caso por ejemplo acá le están asaltando a una chica entre tres le asaltaron ayer a una persona esta madrugada a un hombre a un hombre fue a un motociclista a un motociclista se acercaron para sacarle su moto y los vecinos reaccionaron al toque por el grupo de whatsapp vecinos acá le están asaltando a un vecino en tal parte entró ya otro sí sí yo también estoy viendo acá ya entra el oficial de la policía yo estoy acá a tres cuadras ya voy en camino por favor si vecinos pueden anotar la característica algo se fue a la patrullera una vuelta con el aporte de los vecinos era una moto tal el conductor tal tal clase se vestía de este modo cinco minutos y le agarraron en artilla y lombardo fue este asalto vos sabes que no solamente el tema de whatsapp fue importante y los mismos vecinos intervinieron porque si no le podían matar a la víctima le llegaron a cortar la ceja inclusive durante el asalto entonces como intervinieron los vecinos huyeron y a uno de ellos lograron encontrarle tal cual vos estabas comentando dos de ellos se dieron a la fuga pero bueno por lo menos uno cayó y puede dar también la pista para que los otros dos sean detenidos y siempre hay una jurisdicción en la comisaría coste que eso ya es muy cerquita a la jurisdicción en la comisaría 20 también es muy grande la jurisdicción en la comisaría 20 hay que decir porque ya es del otro lado prácticamente de la comisaría estamos hablando de artigas y lombardo lo importante es que con estos casos se puede demostrar que también se puede hacer frente a los asaltantes que se precisa la organización eso sí y reiteramos no es una cuestión que estemos queriendo darle un rol policial a los vecinos sino que simplemente los vecinos también tengan un mecanismo de protección porque es evidente que actuando en grupo es mucho más fácil contrarrestar la ofensiva de los asaltantes y protegerlos a los vecinos que esperando que venga la policía y eso es 911 un detalle importante Iván uno cuando llama 911 te piden todos los datos obviamente te tienen que pedir todos los datos pero pasa el tiempo pasa el tiempo lo único que quería decirle es la dirección y que vengan nomás allá mientras ellos te están preguntando tu nombre dónde exactamente es qué número están llamando pásate y así es puede ser mortal pero sería interesante que la policía también tome este ejemplo a nivel institucional si una de sus dependencias está funcionando bien ¿por qué no van trabajando ya por comisaría y van identificando las comisiones vecinales por ejemplo la vez pasada entre todo lo que está la intendencia de Asunción Iván que nunca anduvo bien en nuestra ciudad lastimosamente la intendencia de Asunción recordar que una de las pocas cosas positivas de la administración de Filizola fueron las comisiones vecinales se organizaban bien las comisiones vecinales en ese tiempo entonces a la municipalidad le hacía más fácil también trabajar en los barrios porque los vecinos le presentaban el problema le detectaban le hacían el diagnóstico y bueno ya se iban sobre ese problema pero ahora no hay hay barrios que tienen muy buenas comisiones vecinales hay barrios cuyos pobladores no se conocen ¿sabes cuál es? exactamente pero ¿sabes cuál es un problema también muy frecuente en las comisiones vecinales? por ejemplo se arman grupos de whatsapp ¿verdad? y sí o sí hay uno o dos que tienen intereses políticos o que el vecino es excepcionalero o miembro de un comité o que tiene un vecino funcionario de tal ente de la municipalidad local ¿entendés? y siempre entra ahí el condimento político entonces muchas veces los vecinos medio que omiten o no participan por eso también requiere una madurez de los vecinos organizados en este caso por ejemplo a ver yo nomás me pongo en el lugar de un policía que administra un grupo de whatsapp como este si yo veo que todos los días los vecinos envían memes envían mensajes en cadena envían chistes cuando realmente sea urgencia no le vamos a dar importancia porque ah seguramente es muy importante también que los propios vecinos tomen en serio ese rol que tienen y en contrapartida ya nos vamos a la pausa en cuanto a la policía veo el grupo de whatsapp tiene que estar de la guardia indudablemente porque no todo el tiempo van a poder los policías van a poder minar pero si va a estar rotando sí y el comisario y el subcomisario tienen que estar en ese grupo por lo menos para acotejar que se hizo durante el día y si respondió la guardia para el efecto vamos a la pausa y ayer estábamos hablando de la detención de dos sospechosos de estar implicados en el atentado un policía ocurrido en la colonia de la fortuna amambay cerquita de pedro juan caballero que hay de nuevo de ese caso y hoy se efectuaron dos allanamientos en las casas de ambos sospechosos antes de ayer fue atacado a tiros un policía los sospechosos son jorge miguel peña de 19 años y gabriel morínigo morínigo de 25 hay que recordar el policía salía de su unidad la subcomisaría número uno de la colonia fortuna guasú ubicada a 20 kilómetros de pedro juan caballero en un camino rural donde ni siquiera hay señal justo en un punto bajo donde no hay señal de telefonía él fue emboscado y atacado a tiros él estaba en su vehículo en su automóvil el agente reaccionó con su arma aparentemente hirió a uno de los criminales pero acusó un tiro que le entró en el ojo y salió detrás del cráneo estas son las imágenes del vehículo acribillado del policía esa misma tarde cayeron estos dos sospechosos ayer te comentaba un militar llamó dijo acá se están yendo los que le dispararon al policía medio rara la historia lo que si le agarraron a los tipos muy certero el militar muy certero el dato bueno los tipos dicen no, no tenemos nada que ver no, Brenda no, ¿cómo nosotros vamos a hacer? están en una moto onda entonces se van los policías de vuelta a la zona a la colonia Fortuna Guazú y hablan con una con una vecina de la comisaría y les muestran la foto de los tipos si, mira estos son los que anteayer y ayer dijeron por un día antes y el día del crimen del atentado estos son los que estaban acá justamente ayer dice horas antes del atentado con todas las vecinas ellos vinieron ayer acá a comprar un cigarrillo y se pidieron permiso para sentarse a fumar acá pero justo se sentaron así sobre un banquito y directo daban la vista hacia la comisaría y hablaban por teléfono hablaban por teléfono eso fue tipo seis y media de la mañana hasta las siete siete y media hasta las ocho estuvieron ahí raro fumando y sentado frente a la comisaría como observando a las ocho de la mañana sale el policía que iba a ser atacado más adelante sale en su vehículo y ellos hacen una llamada ahí y salen y se van también ¿qué es lo que presume la policía? que Jorge Miguel Peña y Gabriel Morinigo Morinigo en realidad habrían sido los campanas los que tenían la misión de vigilar al policía que iba a ser atacado y quienes avisaron aparentemente cuando este ya salía porque no serían los autores materiales ya que ellos estaban a bordo de una moto y uno de los autores materiales fue herido y la moto de los autores materiales quedó abandonada en la escena hoy se llenaron sus respectivas viviendas en un barrio de Pedro Juan Caballero no se hallaron indicios concretos pero hay un elemento clave ¿cuál? cruce de llamada porque ellos niegan haber estado cerca de la comisaría del policía momento antes del atentado o sea ellos les contradicen a las testigos y las testigos dicen no ellos son ellos dos por dos días incluso hicieron lo mismo y aparentemente el teléfono de ambos los delataría aparentemente habrían hecho llamadas que salieron del lugar donde dicen que estuvieron frente a la comisaría y si eso se confirma hay que ver a donde llamaron donde generaba esa llamada también la ubicación no y lo que tiende a confirmarse es que esas llamadas de los celulares de ambos se generaron de frente a la comisaría cosa que ellos niegan y la ubicación de la llamada claro y ahí ya se va a saber a quien le llamó y donde estaba el otro el otro que recibió la llamada si es que se confirma que ellos llamaron frente a la comisaría a un número que estaba cerca de la zona del atentado ahí los conecta directamente y a lo mejor hasta con el número puede identificar así mismo final de otro capítulo de crimen y castigo la invitación para una nueva emisión el próximo lunes a partir de las 18 horas siempre por ABC buen fin de semana para todos a partir de las 18 horas